Dios es viernes, Señor, y hoy iniciamos el primer día de noviembre, un nuevo mes que comienza bajo tu cuidado, Padre. Sé que hoy es un regalo tuyo para nosotros, y creo que no estoy aquí por casualidad, ya que confío en que tienes un propósito para este tiempo que empieza. Con esta confianza te agradezco, mi Dios, por estar siempre a mi lado, incluso en los momentos más desafiantes. Tu presencia me ha dado y me da fuerzas y esperanza para seguir adelante. Hoy te pido que bendigas mi camino y me guíes en cada decisión importante que tome, para que siempre pueda elegir lo justo, lo correcto y lo que te agrada. Que noviembre sea un mes bendecido, lleno de tu paz, bondad y gracia. Te entrego en tus manos todos mis proyectos para este mes, Señor, confiando en que siempre harás lo mejor para mí. Calma mi mente, guarda mi corazón y cuida de mi hogar y de mi familia. Ponlos bajo tu protección, Señor, para que podamos vivir este mes con la tranquilidad de saber que tú estás en control de todo. Con esta oración sencilla, pero de todo corazón, te entrego, Señor, cada detalle de mi vida. En el nombre de Jesús.